Bueno, como usted bien lo dijo, hoy se cumplen 39 años del inicio que empezó a caminar con el Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú. Eso se lo debemos a nuestro comandante, Hernando Luis Bogado, el famoso negro Bogado. Se consiguió traer el primer autobomba, la famosa chancha móvil número uno, que vino donado por Bomberos Voluntarios de Moreno, que son nuestros padrinos. Y bueno, gracias al trabajo de Bogado y de otras personas que formaron aquel primer cuerpo de Bomberos Voluntarios, hoy tenemos el orgullo y el honor de estar cumpliendo 39 años. Hemos tenido etapas buenas, hemos tenido etapas no tan buenas, pero lo importante es que seguimos avanzando, nos seguimos capacitando, nos seguimos profesionalizando y por sobre todo nos seguimos capacitando y seguimos cuidando al personal. Se compran equipos nuevos, en fin, es todo un honor para mí. Yo entré en Bomberos de Iguazú en el año 90, es un honor para mí llegar a esta fecha a los 39 años. ¿Y cuáles son sus sensaciones al respecto hoy cuando viene, hace la entrega plural, las palabras de sus compañeros? ¿Qué se puede comentar de esas sensaciones que me imagino que es mucha emoción? La verdad, es mucha la emoción recordar el haber compartido incendios con el negro abogado, como dije en esa pequeña locución, por ahí no aprendí mucho de incendios, no me enseñó mucho de incendios, pero me enseñó a amar la institución. Y eso es lo que tratamos de pregonarle a las nuevas camadas. Y a las nuevas camadas, a los jóvenes que quieran ingresar, que estén por ingresar a bomberos voluntarios, ¿qué mensaje le da, además de que ame la institución? Precisamente eso, nuestro lema es sacrificio y desinterés, sacrificio, negación y desinterés. Todos aquellos que estén interesados realmente en brindar un servicio a la comunidad, sin recibir nada a cambio, tienen las puertas abiertas, los esperamos.